Pues Cuauhtémoc Blanco ofrece una conferencia de prensa y advierte pues que retoma el mando del Ayuntamiento Capitalino y también asegura que va a tomar el mando de la policía y de la seguridad en la capital del estado. Vamos a ir con mi compañero Jorge Espíndola, él tiene todos los detalles de hoy sucedió en torno al caso Cuauhtémoc Blanco que por cierto recorrió las calles de la capital del estado principalmente del centro histórico de Cuernavaca. Mi querido Jorge Espíndola, tú tienes los detalles. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto Millán, Auditorio de Emergencias, los saludo con gusto. Podemos considerar y calificar todo lo ocurrido el pasado fin de semana como 3 a 0 a favor de Cuauhtémoc Blanco que les anotó un tercer gol a los diputados, al gobernador, a su hijo, al presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática así como al Poder Judicial luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitiera la controversia constitucional que promoviera la defensa legal del presidente municipal de Cuernavaca. Y después de todo esto, después de toda esta huelga de hambre, de toda esta cronología que nos ha dado Alberto Millán de lo ocurrido el pasado sábado, el fin de semana hasta hoy, hoy el alcalde de Cuauhtémoc Blanco Bravo recorrió las calles del primer cuadro y se dirigió hacia las instalaciones del ayuntamiento de Cuernavaca que habían sido tomadas de manera arbitraria por elementos del mando único a cargo de aquí del responsable de esa corporación que es Jesús Abarca que estuvo en este operativo en donde se tomó las instalaciones tanto de la tesorería, el museo de la ciudad y la sede del gobierno municipal, el antiguo hotel El Papagayo. Hoy, el alcalde de Cuauhtémoc Blanco realizó un recorrido por todas estas instalaciones supervisando oficina por oficina para ver que no se hayan cometido anomalías por parte de los elementos del mando único que, como te comento, arbitrariamente desde el pasado viernes tomaron por asalto las instalaciones de estos tres edificios del ayuntamiento de Cuernavaca, lo cual fue calificado por el mismo Cuauhtémoc Blanco Bravo como un golpe de estado. Y bueno, hoy realizó este recorrido y en entrevista con medios de comunicación dijo que fue un proceso muy difícil y que se siente dolido por el acto ocurrido con lo del mando único pues este prácticamente lo calificó como un golpe de estado de que no lo haya reconocido el responsable de esa policía aquí en Cuernavaca. Y bueno, ante los medios de comunicación vamos a escuchar lo que comentó en entrevista luego de festejar este triunfo, bueno, prácticamente este triunfo, este tercer gol que si yo lo calificaría Alberto Millán, anotado tanto al Congreso del Estado, a los diputados, al gobernador del Estado y al Poder Judicial. Vamos a escuchar lo que comentó Cuernavaca Blanco hoy por la mañana en este recorrido a supervisar las instalaciones del ayuntamiento de Cuernavaca. Escuchemos. Le aviso a la gente de Cuernavaca que me apoyó y votó por mí. Creo que eso para mí es muy valioso. Me viste, la iglesia estuvo con mi familia, niños de cinco meses, y me están apoyando. Y lo simplemente lo hago con el corazón, porque realmente la justicia divina se hizo. La verdad que dolido por lo que pasó con el mando único, agarrar el mando único aquí en el ayuntamiento y en el Museo de la Ciudad es complicado y difícil para nosotros. No podíamos entrar, la gente no podía entrar. La verdad que no se vale lo que están haciendo. Fue una solicitud de regidores que estuvieran a la presencia del mando único. Pero no les pasó nada, no les pasó nada, no les se les hizo nada. Lo que pasa es que ellos pedían un enfrentamiento. Gracias al mando único que tenía gente, yo creo, para crear un choque de golpeo. La verdad, insisto, no sé por qué hicieron la regla. No están haciendo nada malo, la gente no les agredió, no les se sumaron. Tú los viste, salieron sin ningún problema. Hoy el gobernador decía que eres hábil para los pies, pero no para gobernar. ¿Qué opinión te crees? Ya te dije, soy hábil con los pies, pero también hay que tener un poquito de cabeza. Y también se necesita la cabeza para pensar, hacer goles y para jugar bien. No te puedo decir nada del gobernador. La verdad que es por la más que dejarme con él. Lo único que le digo otra vez, que me dé chance de trabajar. Yo no le hice nada a él, ni a su hijo, ni a los diputados. Que me dé chance de trabajar. Oye, no sé si le está doliendo que estoy trabajando y estoy haciendo obras para la gente. Porque es una persona que cuando me comprometo con la gente, y hay que cumplirlo. Yo les dije a la gente que iba a cumplir todo lo que yo me quiero. Y eso lo fui a hacer. Y yo creo que yo les estaba doliendo que estoy cambiando con los ciudadanos. ¿Se va el mando único de Cuernavaca, Cúlpame? ¿Se va el mando único de Cuernavaca? Yo no sé si se vaya. Yo no sé si se vaya, eso lo tendré que platicar y se tiene con los comisionados. Porque lo que hicieron es meterse al ayuntamiento, no dejar pasar a la gente, meterle cadenas, meterle cadenas al buceo. Es una injusticia total, es un golpe de Estado lo que hicieron. Jesús Abarca dice que siga el trece. ¡Sí, se pudo! 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 Pero ya lo destituiste. Déjalo. El número dice que me desconoce, que no sabe quién soy. Es una falta de respeto. Mandada por el gobernador Rodrigo Galloso. Es una falta de... ¿Quién sabe? A ver, tráelo a ver si... Ojalá ahí lo buscan y me lo traigan aquí a ver si me reconoce o no me conoce. Él es del alcalde. ¿Pero hay pruebas de que el gobernador Galloso, los diputados, estén detrás de todos estos efectos políticos, o sea, la situación que se encuentra con la vaga? Pues en el tabuén son los videos que también la... Bueno, la síndico dice que está en el mando de la Ciudad cuando entró. Hay videos, no me va a sacar. Hay videos porque también el señor Rafa Domínguez, estando aquí en el ayuntamiento, da la indicación a ese hermano único, su hermano, o sea, asume una justicia. Es lamentable lo que está pasando. Yo no... A lo mejor no estoy intentando porque estoy trabajando con los ciudadanos. Yo creo que por eso me están odiando, los que hay de mal. Yo no entro a todo de ellos. Yo no entro al esquema de ellos. Me han sabido que muchas veces. Soy un ciudadano, una persona honesta. Y me voy a poner a chambiar por la gente. ¿Dicen que Cuernavaca es gobernador de la patada? ¿Es así o no? ¿Verdad? Que Cuernavaca es gobernador de la patada. ¿Es así? Pues pregúntale eso a la gente. La gente yo creo que no está contenta. Pues Alberto Millano, auditorio, ahí está lo que comentó el alcalde de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Esto fue hace unos momentos, hoy por la mañana. Todavía en estos momentos se encuentra realizando un recorrido, supervisando oficinas en la sede municipal del ayuntamiento de Cuernavaca. Y bueno, en este evento que se realizó hoy por la mañana, Cuauhtémoc Blanco Bravo estuvo acompañado por una muchedumbre de comerciantes, de transportistas, de estudiantes, y de una multitud de gente que le da su apoyo incondicional al alcalde de Cuernavaca. Después de haber vivido todo este proceso que vivimos el pasado fin de semana, los capitalinos, los cuernavacenses, que vimos a un alcalde que prácticamente, como tú lo comentabas en un Twitter, Alberto Millán, ya se convirtió en un fenómeno social, el alcalde Cuauhtémoc Blanco, con todo lo ocurrido. Esta noticia recorrió todo el país, y también en medios internacionales, se difundió, se difundió, este, todo lo ocurrido, el pasado fin de semana, con toda esta huelga de hambre, iniciada en las primeras horas el sábado pasado, por el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo, y bueno, como te comento, en estos momentos, continúa realizando un recorrido por las oficinas, supervisando oficinas del Ayuntamiento de Cuernavaca, junto con su equipo de trabajo, sus principales colaboradores, junto a él, que estuvieron en cada momento en el atrio de la Catedral Capitalina, en esta huelga de hambre, que se levantó ayer domingo, después de conocerse, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había admitido la controversia, que había promovido, la defensa local, del alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo, y que se le concedió, por parte del máximo tribunal, tribunal de este país. Y bueno, hoy, ya está este recorrido que realiza, y de alguna manera, te comento, Alberto Mián, condenó, condenó, enérgicamente, la actitud asumida, por el mando único, policía que depende, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, a cargo de Alberto Capelli Barra, con quien supuestamente, ya platicó, sobre la valoración, de continuar, con esa estrategia, que se vence, Alberto Millán, el próximo 13 de enero, se vence, el convenio firmado, con la Comisión Estatal de Seguridad Pública, sobre la aplicación, de esa estrategia, del mando único, se manifestó, muy dolido, por el hecho, de que, arbitrariamente, el mando único, haya tomado, en un tipo, golpe de estado, las instalaciones, del ayuntamiento, capitalino. Ahorita, manifestó su temor, Alberto, de que, en su ausencia, en la toma de instalaciones, por parte de elementos, del mando único, se hayan, perdido documentación, o se hayan, falsificado, el documento, tanto de la tesorería, del Museo de la Ciudad, y de la misma sede, del gobierno municipal, se está, llevando a cabo, junto con la Contralora, toda una, inspección, toda una investigación, de ver, qué anomalías, se encuentran, tras la toma, de las instalaciones, por parte del mando único, que desde ayer, Alberto Millán, ayer nos informaban, por parte de la Contralora, que ayer, a las 10 de la noche, el mando único, había desalojado, las instalaciones, tanto del Ayuntamiento, Capitalismo, además de hacer entrega, de oficinas, como la tesorería, el Museo de la Ciudad, y las seres, del gobierno municipal, esto tras la medida, tras conocerse, la determinación, de la Suprema Corte, de Justicia, de la Nación, que le admitió, la controversia, promovida, por la parte legal, del alcalde, Cuauhtémoc Blanco, así las cosas, hasta el momento, continúa este recorrido, que realiza, Cuauhtémoc Blanco, Cobravo, y bueno, pidió al gobernador del estado, que lo dejen trabajar, le pidió también, a Rodrigo Gabayoso, que lo dejen trabajar, así como a los diputados, que nunca se ha metido con ellos, ni mucho menos, con el gobernador, que hoy por la mañana, en una entrevista, en un medio de comunicación, electrónico, dijo que Cuauhtémoc, está gobernado de la patada, y bueno, ante esa situación, dijo que, el que está haciendo mal las cosas, es el gobernador del estado, y las muestras, de apoyo, hacia Cuauhtémoc Blanco, se vivieron desde el pasado fin de semana, y como tú lo decías, ya se convirtió, en un fenómeno social. Así es, efectivamente, el caso Cuauhtémoc Blanco, se ha convertido ya, prácticamente, en un fenómeno social, y no habrá, quien lo detenga, en sus aspiraciones, para competir, por la gubernatura, del estado de Morelos, en el 2018, prácticamente, los diputados locales, el gobernador, Graco Ramírez Garrido Abreu, lo han victimizado, y esto, obviamente, la ciudadanía, pues, lo ha visto como un ataque artero, en contra del propio alcalde, y obviamente, pues, este fin de semana, se vieron muestras, de total apoyo, en favor de Cuauhtémoc, de Cuauhtémoc Blanco. Gracias por ver el video.